Sí lo dejaría, porque tiene una edad en la que puede ser responsable. Pues sí, es que realmente, Iván, yo creo que para la responsabilidad no hay una edad. Hay personas irresponsables a los 40, 50, ¿no? Y hay jovencitos de 18, 19, qué sé yo, hasta 17 años que son responsables y maduros. Completamente. Y tiene que ver también con la personalidad. Y yo escuchaba, me quedé pensando en esta palabra que decía Ángela de su hijo, cómo lo define. Lo define como alguien dócil, pero hasta dónde esta parte de la personalidad también puede convertirse en todo lo contrario, que es lo que estamos viendo, alguien desafiante y alguien que también va un poco en contra de las reglas y no nada más contra las de su casa, sino con otras que al parecer también se están acomodando de una manera no tan adecuada en lo moral, como bien dice Mario, ¿no? Creo que también eso es cuestionable precisamente cuando hablamos de crecer y de madurar y de responsabilizarnos de este tipo de juegos que a veces empiezan como tal y ya cuando tienes 18 y tienes 20 años, el juego deja de serlo para convertirse en una consecuencia o en algo que va a conllevar una serie de otras cosas que a veces ni siquiera podemos ver. Así es, ahora yo no sé qué tanto, en qué tanto lío legal se pueda meter Ernesto Mario, puesto que, bueno, él es mayor de edad, Silvia es mayor de edad, tiene 30 años, tiene una nena de 8 años, producto de una relación que tuvo, que sé yo, casada, que sé yo, pero, pues no sé si tiene planes quizá Ernesto de llevar realmente vivir a Lorena a la casa de Ángela, de su mamá, o quiera también invitar a Silvia, a lo mejor también la invitó o quedó con ella. Bueno, recordemos que aquí hay un elemento que se llama el consentimiento. Si Ángela consiente que Ernesto y Ángel, perdón, y Silvia vivan juntos con el menor de edad, pues entonces Ernesto tendrá que hacerse cargo de todos, del cuidado del menor de edad dentro de su domicilio. Pero como lo hemos visto en otras ocasiones, si el menor de edad llega a sufrir algún accidente o algún punto, va a ser responsabilidad directamente de quien es la propietaria de la casa. Entonces, es la única responsabilidad que puede haber, puesto que ellos dos ya son mayores de edad. Claro, ahora, incomodidad en Ernesto, ¿no? Incomodidad o inseguridad o... No tiene nada que estar haciendo aquí, por Dios. ¿Quién? No, sí tiene. ¿Quién? ¿Cómo que Silvia? ¿Cómo que una relación? ¿Quién no tiene nada que ver qué hacer aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué? O sea, ¿cómo por qué tienen que estar aquí? Porque yo la invité, o sea, yo la invité y la única forma en que no entres es que no quiera venir y yo no la voy a obligar, ¿no? Pero además, pues tú dices que no tiene nada que ver con Silvia. Entonces, ¿ella quiso venir? Sí. Perfecto. ¿A quién no se le obliga absolutamente a nadie a venir? Ahora, ¿qué vino? ¿Usted sabía que Silvia también? ¿Está en la vida de Ernesto o no? No tienes que confesar. ¿Qué tienes que confesar? A ver, ¿quieres antes o después de que pase, Silvia? Sí, que pase. A ver, adelante, Silvia. A ver si coincide lo que va a decir Ernesto con lo que va a decir Silvia. Ahora, ese paso acelerado de Silvia, no, como que no me encanta, pero vamos a ver. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, mi amor? Oye, ¿cómo que, mi amor? ¿Qué te pasa? A ver, relájate y no le grites para empezar. Relájate tú, siéntate, vieja. Silvia, por favor. ¿Vieja? Eres una escuincla. ¿Tú qué? ¿Tada de jajas? ¿Tú qué le puedes ofrecer a Ernesto? No, más que tú. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Tu amor? Sí, mi amor. ¿A mí no me grites? ¿A mí no me grites? ¿Quién es Silvia? ¿Es la confianza que te di en la casa? Ernesto, ¿tú quieres decir algo y pediste que esté Silvia presente ahora? Mi amor, o sea, mi amor, pero también le dices amor a Lorena. No entendí. ¿Qué es posible que andes conmigo? ¿Se conocieron en el parque? Cuídate de mí, niña, esta golfa. ¿Esta es una golfa? ¿Dres meses? A ver, niña, respeta, yo no tengo ninguna golfa. ¿Hace cuánto está contigo? ¿Hace seis? Seis meses, Rocío. ¿Y hace tres meses está contigo? O sea, ¿están juntos? Sí. ¿En una relación? Sí. ¿Y tú tienes una niña de ocho años? Exactamente. ¿Y sabes de la existencia de Lorena? Sí. Sabiendo de la existencia de tu novia, ¿y tú por qué no te pudiste buscar a alguien de tu edad? A ver, primero relájate y ¿sabes qué? Él me buscó a mí, ¿por qué? Porque yo le llenaba en todas sus facetas, cosa que tú no. Yo lo satisfago tan así que contigo ni siquiera puedo estar. Pues, ¿qué puede hacer contigo? No creo que te puede hacer algo mal. Si se quejaba de ti, de tu mamá, de su mamá. De su mamá puede quejarse, pero de mí. No sé qué tiene que quejarse, puesto que a él se le da todo. Señora, usted no lo oye. Mejor usted ya, mejor váyase. Se va a ir, ¿no? Se va a ir al extranjero con su pareja. Pues váyase. Pero ¿y eso qué tiene que ver, Silvia? Y déjenos ser feliz. El hecho de que yo me vaya no tiene nada que ver con que se quede en mi casa. Es un niño conmigo. Oye, Silvia. Pero conmigo es un hombre. A ver, Silvia, contigo es un hombre y con... Es el hombre que no te mantiene. Ay, señora. Y con lo de... Váyase. Nada más quieres que te busquen y te mantenga con tu hija. A ver, Silvia, yo... Silvia, primero, tienes una hija, eres una señora. Sí, claro. Compórtate como una y condúcete con respeto, porque además Ángel es la mamá de Ernesto, ¿no? Y ni sabía que existías. Pues mira, yo te voy a contar. Yo no es nada. Si me dejas platicarte, yo a Ernesto lo conocí desde hace tres años. A ver, cállate y respétame, por favor. ¿Tres años o tres meses? Tres meses, perdón. Ni siquiera tú te respetas. Ajá, a ver, tú sí te respetas mucho. Claro. No. No, no creo. Sí, 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 me respeto mucho. No creo mucho. Solamente abusas de mí. No lo creo, pero ahorita lo vamos a hablar. Mira, desde hace tres meses... Me dejas hacer una pausita y no te interrumpo, porque si no, digo, entre que Lorena habla y le reclama a Ernesto, Ernesto está incómodo y me tratan de explicar, doña, aquí la única que se quedó así como que, ¿on toy quién soy? Es doña Graciela, ¿cómo que no está entendiendo absolutamente nada de lo que está...? ¿Eh? Sí. ¿Qué? Le estoy preguntando, no me responde quién es Graciela, y es toda la confianza que yo le di... ¿Cómo que quién es Graciela? Graciela es usted. Graciela. Silvia. Ah, ¿y? Yo le di mucha confianza en mi casa. Excesiva, digo yo, después de la pausa comercial. Vamos a ver. No, doña Graciela está de verdad contrariada. Yo voy y vengo después de la pausa. No se vaya, que esta feña se empieza. ¡Ay, Dios! ¿Qué tal?